A pesar del anuncio de la expedición del decreto 215-2015 por parte de la Administración Municipal para el control de la movilidad y el transporte informal, las empresas Cocho Pérez y San Silvestre decidieron suspender hoy este servicio público. Al parecer el gremio de transporte esperaba mayores restricciones en el decreto en mención. Tales restricciones fueron expuestas en publicaciones entregadas al público. Ellas son, entre otras, prohibición de tránsito de motos por el sector comercial, días sin motocicleta al mes y viernes sin parrillero. No se conoce si este paro de busetas es de carácter indefinido.